bueno entonces vamos a apagar ahí tres canciones ahí vamos a apoyar al combo salvaje tal vez llenamos muchísimas gracias por el apoyo vamos a ver si se acuerda vamos a ver si se acuerda a la youtuber salvadoreña gracias por apoyarnos no puedo creer lo que se olvidaron de mi tan pronto bueno vamos a apoyarlos a que sean un poquito ellas son tres canciones por cinco dólares así que vamos a arrancar tal vez les llenamos y si no les llenamos más o menos la gente nos guiremos y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.